Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy queremos mostrarles un Challenger modelo 2014 y particularmente porque es el V6. Estamos indecisos en subirlo o no, o compartírselos o no, porque nosotros somos la idea de que un americano, un Pony Car, pues tiene que ser V8. Este coche la verdad nos sorprendió bastante. El 6 cilindros es súper suave, sin embargo tiene suficiente poder. No se siente un coche lento. Este definitivamente al traer el V6 se convierte en un GT, en un coche para casi diario me atrevería a decir. Es un auto sumamente cómodo, la suspensión es bastante, vamos a decirlo, aguada. Vamos a comenzar con el diseño. Esta es la primera generación del Challenger justamente, que si mal no recuerdo salió en el 2011. Y a partir del 2011 poco ha ido cambiando. Los nuevos modelos tienen faros LED y calavera separada en dos partes, pero en general es prácticamente el mismo diseño. Por lo tanto se mantiene muy bonito. Es un diseño muy, ¿cómo le podemos llamar? Atemporal. Y no se ve viejo. Y definitivamente en el color rojo destaca bastante. Y acá atrás no sé qué les parece a ustedes el diseño. A mí en lo personal me encanta visualmente el Challenger. Si hablamos de los tres americanos Challenger, Camaro y Mustang, estéticamente el Challenger definitivamente se va a ser el más atractivo. Pues en cuanto a exterior, no hay mucho que ya no conozcan de este auto. Ya tiene bastante tiempo en producción. Vamos a comenzar mostrándoles el motor. Ya de presencia, con este botón negro, se puede bloquear o desbloquear. La cabina es muy espaciosa, ya les mostraremos en su momento. Para abrir el cofre se jala esta palanquita que tenemos aquí en la parte inferior. Y vamos a mostrarles el motor de este americano. Y les repito, en un principio pensaba que este no era un motor digno del auto, pero nos ha dejado bastante sorprendidos. Es un motor muy suave, es la mejor manera de describirlo. Es muy, muy suave, hace muy poquitas vibraciones. Se siente como un coche más, como de una gama más alta, me explico. Como un Mercedes-Benz, un BMW, que hacen poquitas vibraciones cuando lo prendes. Comparado a un americano, que casi siempre, inmediatamente que lo prendes, el motor siempre está vibrando. Este 3.6 litros entrega 306 caballos, 305 caballos, perdón. Y también aproximadamente de 300 libras-pie de torque. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja aquí, es que justamente por ser el V6, es el más ligero de todos los Challengers. Es el más ligerito de todos los Challengers. Por lo tanto, es el que mejor se maneja, respectivamente el chasis. Obviamente por el peso, es muy ágil en las curvas. No traemos llantas de tanto agarre como un SRT. Pero el traer muy poquito peso en la parte frontal, justamente le quitas ese peso extra del 8 cilindros. Se maneja muy bonito. Muy, pero muy, muy bonito. Vamos a mostrarles los interiores. Y lo primero a destacar es que es un coche bastante espacioso. De hecho, el coche, el coche en sí es bastante grande. Por fuera es un coche ancho, es un coche largo, pero no está a lo menso. Digamos, te ves recompensado. Aquí en la parte interior definitivamente es un coche sumamente espacioso. Para hacer dos puertas está gigantesco en la parte interna. Entre el Camaro, Mustang y Challenger, adentro definitivamente el más cómodo es el Challenger de las tres propuestas. Y de su época, repito, este es desde el 2014, pero salió desde el 2011, es el más cómodo y el de los mejores acabados de esos años. Ya dentro de la cabina, lo primero que llama nuestra atención es esta palanca que hace homenaje al Challenger original de los 70. A mi parecer no era lo más atractivo, pero ya manejando es de lo más cómodo. Tenemos ignición con botón. Vamos a poner ignición. Y vean la palanca, tenemos el logo de Mopar. Es una pieza Mopar. Está muy, pero muy, muy cómoda al momento de manejar. Repito, a lo mejor no es lo más bonita visualmente, pero definitivamente rinde un buen homenaje. Y al momento de estar manejando es bastante práctica. Para ponerla dentro de modo manual, únicamente se hace a la derecha para cambiar la velocidad de arriba o a la izquierda para velocidad inferior. El volante es de tres brazos, sin embargo es muy genérico. Obviamente tenemos todos los controles de comando de voz, control de crucero, aquí en la parte superior. Y también tenemos paleta de cambio. Los instrumentos análogos, son 100% análogos. Prácticamente es el mismo diseño de todos los Chrysler de esta generación. Únicamente cambian la tipografía de los números para que se vean tipo retro. Y aquí en la consola central tenemos la pantalla de infotenimiento. Obviamente es estándar de esta época. A comparación a las más recientes no responde tan rápido. Pero el diseño es atractivo, no se ve para nada viejo. Y apretando este botón, se desliza la pantalla, está el espacio para CIDIS y regresa a su posición. Es una maravilla. Tenemos por supuesto el conector auxiliar, los instrumentos de aire acondicionado, que sorprendentemente se sienten bastante bien al tacto. Tenemos los botones de asientos calefactados. Este coche cuenta con los asientos calefactados. Y modo Sport y control de tracción, que por el momento vamos a dejar prendidos. En esta versión tenemos el quemacocos. Es un quemacocos muy grande y ayuda a que no se sienta claustrofóbico. Vaya, el techo está bajito, los postes están muy gruesos. Ese poste C, ya en el camino lo van a ver, es pésima visibilidad. Un poquito mejor que el Camaro, pero aún así es pésima visibilidad. Cuando tú estás volteando y quieres salir o anexarte a la carretera, no ves, pierdes bastante ahí. El tener este quemacocos tan grande, ayuda a que no te sientas tan encerrado, por lo mismo. Para accesar a los asientos traseros, se jala esta palanca y tenemos que usar el deslizador automático para poder cerrar los asientos. Aquí en la parte trasera, es un auto, vaya, es un coupe obviamente, un deportivo. El espacio es bastante reducido, pero tienes más espacio de nuevo que en el Camaro y en el Mustang. Por ejemplo, aquí en la cabeza yo capo perfectamente, 1.75 de altura. Y lo que sí quedaría justo de estar en mi posición de manejo, sí estaría rozando mis rodillas. De los tres Muscle Cars, este es el más cómodo sin duda. De hecho, tenemos un tercer cinturón. Está pensado en que puedas mantener a cinco personas en este coche. En caso de emergencia, sí lo puedes hacer, aunque no lo recomendaríamos, está angosto. Una ventaja que tienes es que las puertas están sumamente grandes. Entonces, cuando tú las abres, permite suficiente espacio para entrar y salir relativamente cómodos. Regresamos a este. Aquí en la parte trasera, a mostrarles la cajuela. Qué bonito es este coche. Visualmente me encanta el Challenger, no sé ustedes. Pero se me hace muy, muy bonito. Para abrir la cajuela, aquí entre la... justamente en medio de la calavera, en la parte superior tenemos este botón. Se presiona. Y ya abrimos la cajuela. Disculpen, tenemos aquí unos tapetes. La cajuela en sí es gigantesca. Es más grande que la de Camaro. Es más grande que la del Mustang. E incluso más grande que otros coches de mayor tamaño. Definitivamente el espacio es colosal. No me voy a subir al coche, pero aquí yo creo que caberá en unas... Eso va a sonar muy culero. Caben tres personas muertas, ¿o qué pedo? No. Caben muchísimas cosas. En la parte inferior... Tenemos la batería. Hay que tomarlo en cuenta que está en la parte trasera. Y el gato. Como todo BMW y casi todos los coches que traen la batería en la parte trasera, puedes pasar corriente y recibir corriente desde el cofre. No es necesario tener que abrir cajuela, levantar aquí. Puedes pasarle corriente desde la parte frontal. Entonces no tienes ese inconveniente. Eso sería todo en cuanto a exterior. No sé a ustedes qué les parece este coche. Si alguna vez han experimentado un Muscle Car V6. ¿Y cuál sería su opción? Nos gustaría conocer. En general a nosotros nos gusta mucho el Mustang. El cómo se maneja, la visibilidad que tienes adentro. Pero en la parte exterior el Challenger definitivamente es el más bonito. No sé qué piensen ustedes. A lo mejor y los fanáticos del Camaro. Igual nos podrían compartir sus comentarios. A ver por qué les gusta más ese que los otros dos competidores. Y pues vamos a mostrarles cómo se maneja ya de regreso a nuestras instalaciones. Vamos, amigo. Qué pinche frío. Por alguna razón hace muchísimo viento en la ciudad. Vamos a cerrar esto. Y pues ya andando tenemos varios puntos a resaltar que nos gustaría compartirles. Como les comentaba, es un coche muy cómodo. No lo vean como un BMW C2, como un Z4. No lo vean como un Porsche. Véanlo como un coche de diario, un coche cómodo, espacioso, práctico, que aparte se ve poca madre. Que se ve muy bonito, me explico. No piensen que es un deportivo. En especial en esta versión que es en la V6. Pero incluso en las V8 hemos tenido oportunidad de experimentar los V8. Tanto SRT normal como el 5-7, el RT. Y son coches para diario hasta cierto punto. El único distintivo de los V8 es el consumo de gasolina. Es lo único que impediría que lo uses diariamente. Pero fuera de eso, pues es un coche para diario. Es muy, muy cómodo, muy, muy cómodo. Tenemos mucho frío, vamos a poner los asientos calefactados. La suspensión, ni hablar. En las calles de México no tienes ningún inconveniente con baches. Es un coche muy alto, no rozas en ningún tope. Lo cual nos sorprendió, ningún tope, ninguna rampita. Como les comento, es un coche sumamente relajante de manejar. El único detalle que hay que tener cuidado es que es un coche muy grande. Repito, es muy ancho y muy largo. Es difícil de maniobrar en espacios cerrados. Es difícil de estacionar. En especial si no, si todavía no le mides bien las dimensiones del auto. Y ahí es bastante bien el exterior. No hay, no hay tanto ruido de, no hay ruido de plástico si nada moviéndose. Los trailers de, pues de unos años antes a este. Estamos hablando desde el 2000, desde los 90 a como el 2010 que llegó este Challenger. Previamente eran muy, muy plásticos. Todo era como mal ensamblado, de baja calidad. Y vaya, esto no es un Mercedes para nada. Pero se siente todo bien armadito. No tiene nada de... Nada le rechina ni tambalea. Todo está bien armadito. Incluso ya, ¿cuántos tiene? Ocho años. Este modelo y todo se siente bastante bien. Pues por supuesto la visibilidad de tres cuartos, como les comento, es bastante pobre. Es muy difícil ver. Afortunadamente ahorita tenemos pasajero y me puede ir ayudando para cambiar de carril y demás. Pero andando solo definitivamente hay que tener doble precaución antes de hacer cambios de carril o anexarte a carretera. El motor de seis cilindros, como les comento, es... Ya es conocido el Pentastar de la familia de Chrysler. Y suena bastante bonito. Antes que tengamos oportunidad voy a acelerar un poquito más para que lo escuchen. La palanca, como les comento, es muy útil. Ya andando es bastante ergonómica para la mano. Y para entrar en modo manual, únicamente se le hace un toque a la derecha. Inmediatamente entra un cambio retroceso. Suena muy bonito. Muy bonito y en eso me sorprende. No vibra, no hace vibraciones. Coches con motor más chiquito, cuando les exiges, tienden a hacer vibraciones. Porque hasta cierto punto le estás exigiendo más que a su contraparte de mayor tamaño. Pero, curiosamente, este seis cilindros se siente más como seda. No sé cómo describírselos. El motor es más suave en cómo entrega la potencia que el ocho cilindros. Lo cual es espectacular. Obviamente el Gemi es una belleza de sonido, de poder. Pero este no canta mal las rancheras. Es una excelente propuesta para diario, repito. Es un coche muy cómodo. Y también cabe resaltar el presupuesto. Es un coche bastante económico para cómo se ve. Como la línea exterior de Challenger no cambió durante los últimos años. O nada más cambió unos pequeños ajustes. Se ve 100% contemporáneo. No sabrías de qué año es este Challenger. No puede ser. Hay tráfico en toda la ciudad. Y andando ya a velocidades un poquito más altas, pues es bastante estable. No vas para todos lados, a pesar de que la suspensión es aguada. Se mantiene. Definitivamente no va a ser la misma respuesta que un BMW o algo similar. Qué cómodo, ¿no? Sí. La vista frontal es perfecta, eso sí. Repito, es un cochancho. Pero tiene visibilidad perfecta. Los espejos son chiquitos. Es algo que dificulta un poquito la precisión cuando vas manejando. Tienes poquita vista hacia atrás porque los espejos son de tamaño reducido. Pero tu vista frontal está bastante abierta. Y en cuanto a respuesta de motor, a ver si ahorita tenemos oportunidad de acelerar un poquito más. No, tenemos bastante tráfico. Pasamos el tráfico y los alcanzamos más adelante, donde tengamos un espacio para acelerar. Y bueno, ya con espacio más abierto, podemos mostrar un poquito más del desempeño del coche. Despega muy rico. Muy, pero muy, muy rico. Para hacer un V6, definitivamente es una maravilla. Y la caja, para ser automática, no es doble embrague. La verdad, se define bastante bien. En cuanto al sistema de audio, pues suena bastante normal, la verdad. No podemos mostrárselos ya que esta unidad en particular no cuenta con Bluetooth. Únicamente con el cable auxiliar. Sin embargo, no traemos cable para conectar el teléfono. Entonces, únicamente tenemos música con copyright. Nosotros podemos mostrar, pero suena bien, suena decente. Para hacer un sistema de audio de un coche de gama, digamos, media, de hace, ¿cuántos días? Ocho años. Pues suena bastante bien. Ya con un poquito más de experiencia tras el volante, es ya un poquito más fácil de posicionar. Sin embargo, sigue siendo un coche muy, tienes que tener muchísimas precauciones. O incluso serie 2 de BMW MX-5, los pseudo deportivos o deportivos que les hemos podido mostrar en nuestro canal. Pues, han sido, o sea, es muy fácil de posicionar, de manejar. Literalmente después de subirte a un coche normal, de un sedán, una crossover, te vas a hacer esos coches. No tienes inconveniente en manejarlos. Es igual o hasta más fácil de conducir. En este no. En este tienes que tomar definitivamente más precauciones. Es un coche muchísimo más ancho, mucho más largo y más pesado que un hatchback regular, que un sedán regular. De las tres propuestas americanas, que es Camaro, Mustang y Challenger, justamente. Pues este es el más enfocado al lujo de los tres. El enfocado más a un coche de diario. Y el más bonito. Sin duda alguna, yo creo que es el más bonito de los tres. Aparte, los otros son muy comunes. Al menos en México, un dato curioso es que el Camaro probablemente va a cerrar su producción, ya que en Estados Unidos está vendiendo poquito. Sin embargo, en México, el coche menos vendido de los tres es el Challenger. Se vende, obviamente, en primer lugar el Mustang y en segundo lugar el Camaro. Y el Challenger es el más raro de ver. Es el más difícil que te lo encuentres. Entonces, definitivamente es un... Miren, se están robando miradas donde pasamos. O sea, es un coche de 300 mil pesos que roba miradas de... Es que sí, imposible no voltearlo dos veces porque... Primera te sacas de una por el tamaño, ¿no? Sí. Y después por el color. Que sin duda es... Es estándar, pero sí es muy llamativo, es muy bonito. En este tipo de coches, ¿no? Sí. No sé si en cámara se vea igual, pero... En persona, ya vimos que sí atrae. Este sería el distintivo de Challenger como tal. Es el más enfocado al lujo. De diario, más práctico. La cajuela es enorme. Por ejemplo, el Camaro tiene una cajuela relativamente chica. Y los asientos traseros son inservibles. En este sí los puedes usar. Está obviamente apretado. Son dos puertas. Deportivo. Pero es más que suficiente espacio. Muy similar a un Mercedes a un BMW para cuatro plazas. Tanto el Camaro como el Mustang son de adorno los asientos. O para niños, para bebés. Entonces, punto para Challenger ahí. No tanto deportivo, pero más de un coche de diario. Ahora, vámonos a la versión. Que este es el seis cilindros. Pero vaya que me ha probado equivocado. Este motor es súper cómodo. Súper cómodo. Como mantequilla se siente. Es la mejor manera de describirlo. Como mantequilla. Se desliza muy bonito. Y suena precioso. Ahorita en carretera no se los podemos mostrar. Rebasando esta Jeep, vamos a tener una mejor oportunidad de... Para que escuchen el motor. Tantito. Ándale. Y corre decente. No es una locura. Lo cual es bueno porque un Helcato así es demasiado. Digo, está padre, pero sí es demasiado. Escuchen este. Qué bonito. Qué bonito sonido. ¿Quiénes son? ¿Rapha Spotter? Creo que aquí ni es Potter. Tiene muy buen torque al ser naturalmente aspirado. 300 libras a pie. Pues ya no son tantos como hace 8 años, pero... Suena así más que suficiente. Creo que no saben que es continua. Sí. ¿Ven a dejar pasar la camenta? Sí. Tiene buena presencia, ¿verdad? O sea, te dan permiso los coches, no se te vendan. Todo lo contrario, un Fiat 500 que recientemente... Ese no se lo vamos a compartir, pero nadie te da el paso, nadie te respeta en un Fiat 500. Me les comento, miren qué espacio tengo que pasar para poder medir, está un coche muy ancho. Pero qué bonito se maneja. A ver, ¿para quién sería este tipo de auto? Pues podrá ser un estudiante, podrá ser para un estudiante, podrá ser para gente joven que no quiere tener uno los riesgos y dos los gastos de traer el V8, ¿no? Y de traer un coche deportivo. Este siendo el 6, pues no tienes inconveniente de mantener, es más fácil. De nuevo, la gasolina es mucho más accesible, no gasta tanto. Y se maneja bien bonito, bien, bien bonito. Entonces, con eso concluimos. ¿Con cuáles se quedarían ustedes? Háganos saber. ¿En versión V6? ¿O EcoBoost de Mustang? V6 Camaro. Ay, estaría difícil, es que el EcoBoost también es sorprendido, pero trae un Mustang 4 cilindros, quién sabe, ¿no? Como que es una falta de respeto al coche, pero... También es muy bueno el EcoBoost, como coche, como coche, es muy bueno. Entonces, no sabría si EcoBoost o este en la versión 6 cilindros. ¿Tú con cuál te dirías, amigo? De los tres, en esta versión 6 cilindros. Yo creo que con este, porque pues sí, justamente es comodidad lo que está ofreciendo y se siente muy bien el coche. A pesar de que es ancho y muy largo, siento que para ciudad y está bien. Es muy cómodo y es muy práctico. Porque el Camaro, me quejo yo de la visibilidad, pero el Camaro tiene peor visibilidad, peor plazas traseras, cajuela más chiquita y es más rígido. Ahora vamos por el otro lado, el Camaro se maneja mejor que el Mustang y que el Challenger. Pero para diario, este está el mejor. Y pues con eso nos despedimos. Esperemos en un futuro poderles compartir tanto un Mustang y un Camaro de especificación similar. Porque si es uno de más alta gama, pues no va a ser justo la comparación. Pero esperamos compartírselos pronto. Nos despedimos aquí en el, ya parece Ciudad de México, el tráfico de Toluca. No puede ser. Y pues hasta el próximo video. Como siempre, es un gusto.